Hola, soy César Sintrón, humanizando las redes sociales, humanizando los espacios digitales y estamos aprendiendo a vivir. Si tú ignoras cuando tus emociones te hablan, tus emociones se van a hacer escuchar. Si tú no dejas ser a tus emociones, tus emociones no te van a dejar ser a ti. Si tú no aceptas tus emociones, no puedes aprender a gestionarlas. Hacernos responsables de nosotros mismos no solo es aprender a aceptar las emociones o justificar el porqué de ciertas conductas que tenemos. Es aprender a manejarlas. No solo aceptes tus emociones, gestiónalas, manejalas, úsalas a tu favor. Si resonas con esta información, te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Dale al pulgar, dale me gusta, déjame tu comentario, yo te leo, me encanta leerte. Comparte este contenido de valor con el resto de tus contactos. Recuerda, yo soy César Sintrón, humanizando las redes sociales, humanizando los espacios digitales. Recuerda, yo soy César Sintrón, humanizando las redes sociales, 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 humanizando las